Estamos en Cacomás y Televisión con la grata visita de Mercedes González, en Meche, que nos viene a contar todo lo que va a suceder mañana en el nuevo festival de la escuela número 134, una nueva edición de los niños homenajean a la tradición. Meche, buenos días. Buenos días. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, un nuevo año con muchas actividades, ¿no? Sí, tenemos... estamos culminando el año, después de un trabajo duro durante todo el año, bueno, viene el broche de oro, este festival que nos representa hace 17 años a nuestra institución y bueno, siempre poniéndole lo mejor, estamos trabajando para que salga algo hermoso y que todos puedan disfrutar de eso. Bueno, la idea es que los chicos, fundamentalmente, se expresen a través de la música y el baile, ¿no? Sí, es, digamos, es el resultado que se ve, pero no se trabajan muchísimas cosas. Nosotros trabajamos aparte contenidos que tienen que ver con la geografía, con la cultura, con la historia, de diferentes provincias y en base a eso, después, para llevar al espectáculo y al escenario, utilizamos lo que tiene que ver con las danzas, ¿no? Pero atrás de eso hay mucho material que se trabaja durante meses dentro de nuestra institución para después poder llevar a cabo el resultado final que es lo que muestran nuestros chicos, ¿no? Bueno, buenísimo. Contanos qué vamos a tener mañana, qué va a haber el público a partir de las 21, ¿no? Sí, vamos a estar a partir de las 21 horas en el clase municipal, tenemos la suerte de que nos acompañan artesanos locales de lo que tiene que ver con la Secretaría de Cultura, también tenemos padres que también hacen muchas artesanías, así que nos van a acompañar, tenemos artistas locales que decidieron acompañarnos, escuelas de baile, tenemos muchos familiares que se dedican al arte, así que también van a estar ahí presentes, tenemos exalumnos de la escuela que decidieron sumarse para formar parte, ellos se van pero su corazón siempre queda dentro de la escuela 134, así que vuelven cuando pueden, vuelven a estar presentes, también tenemos el acompañamiento de padres, como digo, también, y bueno, van a estar nuestros niños de séptimo grado haciendo la despedida, ¿no? Porque después de recorrer 7 años junto a nosotros, ahora se despiden, el último bailecito que son los que cierran el festival, así que les pedimos que se queden hasta el final, porque ellos son el broche de oro, ¿no? La despedida, seguramente va a correr alguna lagrimita, pero bueno, hay que dejarlos ir, ¿no? Y siempre las puertas abiertas porque año a año siempre se suma algunos alumnos y alumnas nuevos. Solamente 20 pesitos la entrada general. Nada más, 20 pesitos para que toda la familia pueda ir, todos los que quieran acompañarnos puedan estar presentes, contamos con un servicio de bufé, tenemos cantina, las porteras están a full ya trabajando con todo lo que tiene que ver con lo que van a poder degustar, también tenemos un kiosquito, todo lo recaudado tiene la tarea de poder solventar los gastos que se estuvieron haciendo antes de este festival y, como digo, la fiesta de nuestros egresados. Además de los chicos, habrán músicos invitados, ¿no? Sí, va a estar el Cholo Roca, que nos va a acompañar ahí del barrio, tenemos todos los Roca pasaron por la escuela, también va a estar Joana Rodríguez, que tiene una niña dentro de la escuela, Lautaro Rodríguez y Lautaro Manquel, que fueron alumnos de nuestra escuela, en nuestra escuela iniciaron su terreno artístico, ahí en las horitas especiales y en los tiempitos libres ellos agarraban el bombo, la guitarra y nació este amor por el folclore, así que nos van a estar acompañando, está ahí desde Libertad, una mamá de una alumna de nuestra escuela que también nos va a estar acompañando, va a estar, bueno, como te digo, los exalumnos que algunos forman parte del Ballet Renacer, adultos del Ballet Renacer que también decidieron sumarse, todos en pos de que este festival sea lindo, que lo podamos compartir y siempre que los principales protagonistas sean nuestros alumnos, ¿no? Bueno, me echen toda la suerte y que, bueno, la gente de Jacobás esté participando en Sí, por favor, les pedimos a todos que nos acompañen, gracias a todas las instituciones que colaboraron, desde el Consejo de Educación, tiene que ver el municipio que también siempre colabora, bueno, mucha gente la que se mueve para que esto se pueda dar, y bueno, y nosotros siempre entregando el corazón en esto, ¿no?, que representa a nuestra querida institución la escuela de jornada extendida número 134. Los esperamos a todos mañanas 21 horas en el gimnasio principal para compartir una velada a puro folclore y tradición, en este mes que se viene, ¿no?, la fecha tan importante de la tradición de nuestro país, y bueno, a llenarnos de folclore. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Seguimos nosotros en Jacobás y Tenoza.